Al final el resultado pues termina dejándole a uno un sabor amargo, pero no podemos remitirnos únicamente al resultado, yo quisiera ver otras cosas mucho más importantes y mucho interesantes en este momento, a pesar de que muchos me van a decir que el resultado era lo más importante, pero yo veo un equipo que sigue subiendo en su accionar, que sigue proponiendo cosas interesantes, que sigue tocando el balón, que sigue tratando de jugar al fútbol, nos está faltando la puntada final y en ese tratar de jugar, de ir al frente, hombre, damos algunos espacios, pero creo que de eso se trata el fútbol y para eso están los defensas y para eso están los arqueros, me parece que la fase ofensiva está produciendo, pero nos está faltando la finalización, somos conscientes de que no tenemos una buena finalización, fíjense que nuestro goleador lleva cuatro goles, que es Luis, fíjense también que por partidos, sobre todo estos últimos partidos hemos tenido un volumen de ataque mucho mayor, pero en la última jugada todavía estamos pensando demasiado, no estamos teniendo ese cambio de ritmo necesario para eso. Y también, pues, sería, su pregunta sería también interesante verla desde otro punto de vista, que es que nuestros volantes están llegando al área, no se están limitando únicamente a participar en la fase defensiva en la organización, sino que también quieren llegar a la finalización. Es un problema que tenemos, es un problema que hemos tratado de ir mejorando, hay que seguir confiando en estos muchachos con lo que tenemos, ¿no? Fíjese que recuperamos a Luis Carlos y a Gerardo y perdimos a Víctor. Henry todavía estamos ahí esperándolo, perdimos a Marco, entonces se convierte a veces en ese inconveniente de la nómina, de tener mucho jugador en el departamento médico, pero confiamos y creemos en lo que tenemos y en lo que podemos hacer, con el grupo que tenemos, seguimos en la lucha. Estás viendo Pasión por el Deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!